El concejal del bloque Juntos por Cañada, Franco Massoli, presentó una minuta de comunicación en la última sesión del Consejo Autoconvocada, el día jueves, pidiendo el expediente del caso del Subsecretario de Servicios Públicos. No, bueno, en la última sesión autoconvocada, digamos, ahora sabemos el periodo ordinario de sesiones está en receso, solamente podemos tener extraordinarias a pedido del Poder Ejecutivo, o autoconvocadas cuando haya determinados asuntos que tengamos que resolver. Había justamente algunos asuntos pendientes que habían quedado, nos autoconvocamos para eso, pero por sobre todas las cosas, lo que presenté, que lo hicimos también de manera conjunta con el bloque UCR y el bloque Juntos, conformado por Carina, fue a raíz de toda esta situación que se quedó planteada y que yo puntualmente tomo conocimiento por los medios, del Subsecretario de Servicios Públicos. Así que, a ver, en un momento la Municipalidad emite un comunicado, en función del cual dice que había renunciado el Subsecretario de Servicios Públicos, René Bonifaci, y que había sido reemplazado. En un breve comunicado salió de dos renglones. Un par de semanas después empezó a haber ciertos trascendidos, tomo conocimiento de un montón de situaciones que se habían planteado alrededor de lo que sería la renuncia de René. En función de eso, y digamos, como integrante del Consejo de Liberantes, no puedo estar ajeno a ese tipo de cuestiones, porque supuestamente la Intendente y Carina, cuando en su momento todavía era Presidente del Consejo, habría recibido una nota anónima, habían recibido una nota anónima de cada una, a raíz de la cual se habría labrado un sumario administrativo y que René habría presentado su descargo. Bueno, después de esto surge la renuncia y el reemplazo. En función de eso y de todas las cuestiones que se dieron en los medios que te mencioné recién, es nuestra obligación saber qué fue lo que sucedió, y más todavía cuando hay actuaciones administrativas. En función de eso, en la última sesión autoconvocada, presentamos una minuta, como te dije, donde se requiere al municipio que remita justamente todas las actuaciones labradas en el sumario administrativo de René. ¿Por qué? Una, para ver a raíz de qué se inicia la investigación, ¿sí? Supuestamente, y justamente te digo por lo que dicen en estos medios, hubo un descargo de parte de René con documentación. Queremos tener acceso a esa documentación para evaluarla y después ver cuál fue la resolución. Así que, bueno, la minuta no fue acompañada, pedí el tratamiento sobre tablas, la minuta no fue acompañada por los concejales del clericismo y pasó a estudio de comisión. Bien, Franco, ¿cómo pasó a estudio de comisión? Eso vos lo manifestaste. Y hablando un poco en el formato de cómo se tienen que dar estos debates en el Consejo, que no es lo mismo como estábamos acostumbrados por la cuestión del receso, y bueno, ¿eso cómo influye a partir de ahora en la minuta presentada? No, a ver, la cuestión es nosotros como Consejo, y aparte porque necesitamos que la gente de Cañada de Gómez lo sepa, a ver qué fue lo que realmente sucedió, por qué. Cuando se labra un sumario administrativo a un empleado por supuestos hechos irregulares, este empleado presenta un descargo con documentación, con pruebas en función de los cuales ejerce su derecho de defensa, el hecho de que después renuncie no quiere decir que ese sumario quede en la nada, ¿sí? Tiene que haber una resolución. ¿Por qué? Porque si no tuvo nada que ver, este fenómeno, digamos, si pudo acreditar las imputaciones que se le realizaban, fenómeno. Ahora, y si tuvo, digo, si realmente hubo irregularidades, tiene que pasar a la justicia ordinaria para que investigue cómo eso corresponde, si es que hubo o no la comisión de un delito. En función de eso, y justamente lo que te decía, el hecho de que después haya renunciado no quiere decir que tenga que quedar todo así como está. Sí, por esto. Las cuestiones de la renuncia, si se renunció, si le hicieron renunciar, el otro día escuchó una nota donde justamente un periodista de este medio le preguntaba a la intendente qué había sucedido y contestó con puras evasivas la intendente. Y yo creo que los cañadenses nos merecemos, los cañadenses nos merecemos, justamente otro tipo de explicaciones ante esto. ¿Por qué? Porque fue un hecho de trascendencia. Y creo que necesitamos saber, y más cuando están en juego, bienes municipales. Si hubo alguna cuestión irregular o si no la hubo. Ramos.